Antes de empezar con el vídeo chicos, por aquí tenéis la imagen de los requisitos que tenéis que hacer si queréis participar en este sorteo de mil pavos Que justamente cuando salga la semana de desafíos, los desafíos de la última semana de esta temporada 5, pues daremos los ganadores Simplemente parar el vídeo e ir completando uno a uno, que los enlaces los tenéis en la descripción Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, el vídeo que os traigo hoy básicamente va a ser un probando una nueva arma Es que yo diría que la nueva arma que han sacado ahora mismo en el juego sería el arma más chetada en la categoría de fusiles Porque es que ya sabéis que en los subfusiles estaba la P90 legendaria y demás, que justamente cuando la sacaron Es que vamos, eso fue un revuelo, es que fue el arma más chetada de todo el juego Y en este caso del arma del fusil con silenciador, no diría que es el arma más chetada de todo el juego Pero en cuanto a precisión, es el arma que más precisión tiene O sea, es que básicamente le puedes disparar a metros y metros de distancia Ahora lo vais a ver todo en un gameplay, que es que he conseguido grabaros algo con este fusil con silenciador Puedes disparar a muchísimos metros de distancia, no se va nada este arma Si la podéis probar, en cuanto a estadísticas, no están, o sea, están muy a la par con la Scar legendaria y la Scar épica La Scar épica sí que le baja un poquito más de daño Entonces, si tenéis que elegir entre una Scar épica y un fusil con silenciador Yo os recomiendo, bajo mi perspectiva y lo que he podido yo probar el arma Que cojáis el fusil con silenciador Porque es que es una auténtica barbaridad Y es que están de daño muy muy a la par Entonces, vamos ya con el vídeo y que veáis como he podido jugar Y como he podido probar este arma Porque es que la verdad, los clips que os estoy poniendo ahora mismo son una auténtica brutalidad Bien, chicos, estamos en una nueva partida ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar conseguir el fusil con silenciador Y vamos a reventar en dúo contra escuadrones Estoy por aquí jugando con un amigo Y vamos a intentar reventar todo lo que podamos Porque es que, ya os digo que este fusil, si lo habéis visto en los clips de antes Es que es una cosa, pero impresionante, de verdad Yo creo que es el arma con más precisión de todo el juego Y también, chicos, otra cosa sobre las armas que no he comentado Es el tema de que, ¿qué ha pasado con el subfusil de tambor? Porque es que mucha gente decía que si lo han eliminado del juego Que si no sé qué Pero es que, en este modo de juego al menos Es que sigue apareciendo el subfusil, el subfusil de tambor, perdón El subfusil de tambor sigue apareciendo Y es que supone que lo han eliminado Entonces, no sé si es porque es simplemente en este modo de juego Porque es un modo de juego nuevo No sé si es por el tema de que como este modo de juego de la huida es nuevo Pues a lo mejor por eso están dejando el subfusil aquí El subfusil de tambor Pero es que, la verdad, me parece bastante extraño Que en todos los sitios digan que se ha eliminado y demás Pero es que luego no sea así en el juego Pero bueno, mirad, chicos Ahí está cayendo el drop que necesitamos coger Y no sé si habrá gente... No Ya he visto que no hay gente Eh, es raro Mira, ahí va uno, chicos Ahí va uno El tema es que mientras lo abre Podemos dispararlo A ver si... Madre mía Dos cabezas, eh Tenemos otro por aquí Vale, tranquilidad Vale, tenemos dos más Vale, ya se está abriendo Hola Hola Me he quedado flipando Eh, ¿cómo he hecho eso? ¿Alguien me lo puede explicar cómo he hecho eso? Eh, estoy flipando No tengo materiales No tengo muchas balas ¿Alguien me puede explicar cómo he hecho eso? Vale, os voy a intentar pillar por detrás Muerto Muerto ¡Madre de Dios! Fusil con silenciador Fusil con silenciador Estoy ahora mismo flipando Estoy ahora mismo flipando Vale Vale, 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 vale Tranquilidad Calma 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 porque estamos ahora mismo muy bien Necesito Bien, bien, bien Que no me den Bien, perfecto Vale Voy a tirar esto Recarga esto Y este que me está apuntando Es que tiene un montón de precisión, eh Pero un montón ¿Lo habéis visto? Buah Y ahora mismo me han reventado Aguantar Aguantar Muerto ¿Habéis visto? O sea, ¿habéis visto el tema de cómo revienta el fútil? O sea, estoy ahora mismo flipando Espero que no me maten y os lo pueda enseñar mejor Pero es que Como ha reventado a esos Ha sido Importantísimo, eh Esos tiros que les he pegado O sea, yo creo que no lo podría haber hecho con la SCAR Esto tiene una precisión Que vamos Es que ahora mismo yo creo que les puedo dar por detrás, eh A ver A ver si se paran o algo No, no, no Están por ahí Están por aquí Mirad la pedazo de precisión que tiene Mirad la pedazo de precisión que tiene Y no se va nada Vale Problema, problema, problema Ahora mismo Tengo un problema Que es que no tengo balas Ni materiales tampoco Pero el chaval este Se ve que ha ido a pillarle A su compañero las balas, ¿verdad? O algo así, creo Vale, vamos a Esos están por ahí, vale Entonces Creo que puedo pillar los minis Creo que puedo A ver si hay algo de balas O no No hay balas Pero este mini Me lo voy a echar Una bala me queda No, ya no le puedo A no ser que le dé cabeza ¿Os imagináis? ¿No usco? Ay Qué pena, qué pena Vale No pasa nada, no pasa nada O sea, habéis visto La precisión que tiene Ahora vamos a ir a por ellos Espero encontrarme una caja de munición Balas o algo así Míralos Es que se están yendo a muerte Y van a entregar ¿Se lo acaban de tirar? No te creo No, no Lo van a entregar ya Creo No, 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 no Vamos, vamos, vamos Me tienes que dar tiempo Me tienes que dar algo de tiempo Eso que hay ahí Son balas de fusil Vale Tenemos nuestra oportunidad Tenemos nuestra oportunidad Para poder volver a usar el fusil Y tenemos Muchísima gente El fusil, chicos No lo he comentado Tenemos también una SCAR Su contrincante El fusil, chicos O sea La SCAR Es En calidad legendaria Mejor Que el fusil Con silenciador Fijaros, eh Vale, vale, vale Le hemos dado unos tiritos No hay que ser abusivo A ver A ver Que es que no quiero que me den Que tengo 8 balas de fusil Que tampoco hemos cogido muchas A ver Que nuestro compañero está por aquí Perfecto Te aceito tus balas, compañero Ya Vale, perfecto Perfecto Este compañero tenía balas Y la joya Para recuperarnos Perfecto A ver A ver, a ver, a ver Porque los compañeros Le están viniendo Bueno, me están viniendo a mí Recarga esto Vale, vale, vale Aguanta Hay un tío ahí Vale Aguanta 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 Uf, uf Ahora mismo estoy acorraladísimo Eh Le voy a intentar matar con el fusil No, no, no se puede No se puede Con el fusil no Ah Me lo ha hecho muy bien Me lo ha hecho muy bien Y la quería matar con el fusil Y al final No se ha podido Así que nada chicos Ya habéis visto este fusil Como revienta La verdad es que tiene Muchísima precisión Y es que si os toca En calidad legendaria Yo lo elegiría antes Que una escar épica Al menos Y bueno Ya si es una escar legendaria Pues ya os dejo a vuestra elección Así que nada Básicamente es esto No se puede